Infórmate aquí con Dexter Santiago. Hablamos sobre cosa que están pasando hoy en días. Un avión de la aerolínea Paua Dominicana que viajaba hoy desde San Juan hacia República Dominicana tuvo que regresar al aeropuerto puertorriqueño luego de que ocurriera una explosión en uno de sus motores poco después de haber despegado, informaron fuentes oficiales. El director de la Agencia para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, Nino Correa, dijo a medios locales que vecinos del aeropuerto Luis Muñoz Marín escucharon la explosión al momento del despegue. Los bomberos destacados en el principal aeródromo de Puerto Rico escoltaron al avión cuando regresó a la pista de aterrizaje, llegando a salvo a las 112 personas que viajaban en la aeronave, incluyendo la tripulación. Se activó el sistema con rescate aéreo y de protocolo de seguridad. No hay nada que lamentar y todo está bajo control, afirmó Correa. Espero y le haya gustado el video, dale me gusta, compártelo y suscríbete al canal, que eso me ayuda a que el canal siga creciendo y así estaremos en contactos cuando suba un video más.